Namaskar Hoy te voy a hablar un poquito de la salud, pero de la salud perfecta. Lo que pasa en este momento es que muchísimas personas están enfermas. Ahora, yo quisiera que tú pensara un momento, si o no que en el 2016, en este año, hay máximos números de especializaciones de la parte de la medicina, toda la gente se chequea, se hace todo tipo de análisis, y va del médico frecuentemente, cosa que no pasaba antes. Y una cosa tan rara, al mismo tiempo, muchísima gente está enferma, o mucho más de antes. ¿Cómo eso es posible? ¿No te parece un absurdo? Entonces, ¿qué es esta salud perfecta? Porque después de toda la tecnología, de todas las cosas que tenemos, estamos enfermos. Muchísimo. Tú en cualquier clínica llenas así. Y estoy seguro que si tú analizas un momento, ves cuántas personas que tú conoces que tienen problemas. ¿Problemas? También tú, tal vez. Ahora, no sería el ideal, el contrario, el hecho que tú tienes una salud completa, integral, en todos los sentidos, y no te debes preocupar por enfermedades, chequeos y cosas de ese tipo. Pues, no te parece normal. Ahora, ya nos parece el contrario. El día que está aliviado, ¿tú qué piensas? Dices, no, hoy estoy aliviado, espectacular. Todos los restos son enfermitos, pero ya es normal. ¿Por qué? Porque si todo el mundo está enfermito, y yo también estoy enfermito, pues eso es normal. Estamos bien, estamos mal todos, pero eso es así. Ahora, la salud es una cosa muy importante, porque tu cuerpo es la plataforma para llegar a tu mente. Y tu mente es la plataforma para llegar a tu ser. Y tu ser es el último salto para llegar a la felicidad suprema. Entonces, si tú tienes un cuerpo malo, malo en el sentido enfermito, con problemas, con dificultades, tú decime cómo puedes utilizarlo como una herramienta perfecta para llegar a esa felicidad. No puedes. Entonces, el equilibrio, cuando yo te estaba explicando, físico, mental y espiritual, el equilibrio físico es muy importante. Entonces, ¿cómo llegamos a esta salud perfecta? La salud perfecta la creamos todos los días, todos los días, todos los momentos, no todos los días. ¿Por qué? Porque cada cosa que nosotros hacemos son micro, micro, micro acciones de nuestro cuerpo. Si yo me tomo dos litros de gaseosas, definitivamente le estoy dando un golpazo al cuerpo. ¿Por qué? Porque eso es verniz, ni siquiera color, verniz y azúcar blanca y agua. ¿Ok? Entonces, tú te estás tomando eso, le estás dando un golpe. Ahora dices, no me pasó nada. Claro, no te pasó nada. Pero adentro le está creando un problema a tu cuerpo. El tuyo. No estamos hablando de la tía o de la suegra. No, estamos hablando de tu cuerpo. Y pienso que tú lo quieres. Pero no te das cuenta, no te interesa y listo. ¿También por qué? Porque si tú tienes menos de 40 años, normalmente el cuerpo aguanta lo que sea. El cuerpo es más fuerte. Entonces, tú le das y le das y no pasa nada. Llega el momento que, ¡bum!, te la cobra toda de una. Y eso es duro. ¿Por qué? Porque hemos visto que muchísimas enfermedades son ya por todas partes. Además, debes pensar un momento cuál es la relación entre dinero y salud. ¿Qué maneja la salud en el mundo, sino la farmacéutica a nivel mundial? ¿Qué la mantiene? ¿Quién? Los grandes capitalistas. ¿Qué maneja la comida en el mundo? Las grandes multinacionales. ¿Qué le sirve a ellos? Que tú estás enfermito, que tú llegues a los 85, 90, 95 años, idiota completo, todo tremblante, con Alzheimer. Pero, ¿les sirve? ¿Por qué? Porque consumen medicinas. Porque consumen parte del puesto de la clínica. Porque eso les sirve a ellos. A ellos no les sirve una persona como yo. ¿Por qué? Porque si yo estoy aliviado y no creo en ese sistema y como sano, pues, ¿a qué le sirvo yo? No les sirvo ni a los barberos, ni a los capitalistas en esos sentidos. ¿Por qué? Pues, ¿qué le sacan de mí? Nada. Pero a ti te pueden sacar. Entonces, prueba a entender que si tú mismo o tú misma no cuidas tu cuerpo, que es el tuyo, nadie te va a cuidar el cuerpo. Nadie. Toda la vez que tú caes en estas tentaciones que te ponen al frente todo el tiempo, tú vas a dar microchocos a tu cuerpo. Microchocos. Muy chiquitos. Ahora, yo estoy seguro que tú cuidas mucho tu cuerpo. ¿Cómo lo cuidas? ¿Cómo se hace con la media? ¿Cómo se hace con la media? No sé si lo he visto. Se prende la puerta de la otra parte. Vamos que saca de afuera. De adentro a afuera y vamos a ver cómo está tu cuerpo. Tu cuerpo tal vez está muy mal y no lo sabes, no estás en cuenta. Entonces, ¿cómo es que tú lo empiezas a purificar tu cuerpo? ¿Cómo lo empiezas a limpiar? Con la única cosa que puedes hacer, que es la limpieza de una alimentación sana. Yo más adelante te voy a explicar, esto aquí son una serie de videos que estamos empezando, pero más adelante vamos a mirar todo eso en más detalle. Si tú puedes seguirlo, puedes no seguirlo, puedes escucharte que te debes comer cosas horribles porque son buenas y porque están atrayendo tus sentidos más burdos, pues dele. La vida es toda tuya, está en tu mano. Lo que yo puedo hacer solamente es ser el malo del paseo, alertarte diciendo, hey, cuidadito, cuidadita, esto es malo para ti. Pero si tú no lo quieres hacer, a mí en la vida no me cambia absolutamente nada. Entonces, cuídate, la salud perfecta está totalmente en tu mano, tú lo puedes lograr. Yo me he conocido con gente, me conocí con un señor particularmente, todavía no me acuerdo, a los 75 años estaba ya en una silla de ruedas y le dijeron, usted ya nunca más va a caminar. Yo lo conocí que tenía 82 años y ya el tipo caminaba y todo, pero hacía ejercicio de yoga, ya podía caminar y estaba bastante aliviado. ¿Y cómo? A los 75 descubrió eso, a los 75. Ahora, si él lo descubrió a los 75, ¿por qué tú a los 20, 25, 30, 40 años descubre algo que te sirve a ti? Porque esta cosa aquí yo no la estoy vendiendo. Tú puedes hacer esto en tu país, en tu lugar, en donde sea, pero aprende algo valioso para ti. ¿Por qué? Porque si tú un día quieres abrazarte a tus nietos o tus bisnietos, tú lo puedes hacer, pero si tú no te cuidas, tú no lo vas a hacer. La gente más y más está volviendo con cáncer, con muchas enfermedades, con muchas... Me he dicho, eso es una cosa que no te quiero ni siquiera empezar a poner en la cabeza, pero es una... La palabra no debía usarla, una porquería, como nos están utilizando como ganado. Entonces el momento es de despertar y empezar a cuidarnos a nosotros mismos. Eso para ahora es todo. Vamos adelante con muchas más cosas sobre la alimentación, no solamente la alimentación, la salud. Porque hay personas que viven muchos y muy bien y aliviados. Y yo espero que tú seas uno de ellos. Namaskar.